¿Qué es el PJ de Lanús? ¿Se ratificó el acompañamiento a la medida de fuerza de la semana que viene? Bueno, la verdad que fue una jornada hermosa y convocando, viste, unánimemente a buscar la unidad de todos los trabajadores. Nosotros como peronistas creemos, interpretamos la necesidad del pueblo y por eso es muy importante buscar la unidad. Y bueno, como dijo un compañero, hay un paro forzado prácticamente, nació por cesárea este paro, porque gracias a la gente que salió a decir que queremos paro, bueno, hacemos un paro general. Y ojalá que tenga continuidad, porque el único objetivo, como dije ahora, es Macri. Y tenemos que renotar, sea como sea, a Macri. Y que no llegue al 2019. Se tiene que ir porque la verdad es que hay mucha gente que no aguanta más. Le mintió que a los jubilados le iba a dar el 82%, le mintió que a los trabajadores le iba a quitar el impuesto a la ganancia, le mintió que no iba a haber inflación. ¡Oh! Es fácil la inflación. Es un gobierno muy mentiroso. Y ya no podemos soportar un gobierno que miente todos los días. Vos, hace un rato, hablaste y hiciste hincapié en la unidad. ¿Qué es lo que pasa con la CGT? Hiciste un fuerte reclamo, además. Los de la CGT están tomando ribotril. Y la CGT se olvidan de los compañeros. Vos imaginate que hoy los secretarios generales de la CGT andan con guardaespaldas. Y nadie, no se acerca ni un trabajador a hablar con ellos. Entonces no interpreta la necesidad de los laburantes. Y cuando vos... Hoy por ahí la CGT no está en contacto con los trabajadores. No está en contacto con los laburantes. Porque si vos te estás en contacto con los laburantes, vas a interpretar lo que quiere el laburante. Esto es fácil. O si vos escuchás a los laburantes y lo devoras, sos un traidor. Muy cortita. ¿Qué le dirías a la gente que siente justamente esto de que los pasajeros son rehenes? ¿Qué le dirías a la gente? No, yo creo que los pasajeros, la gran mayoría, entendieron la lucha de los trabajadores docentes. Entendieron la lucha del subte. Entendieron la lucha de Telan. Y entendieron... Yo creo que no hay mucho que explicar a los pasajeros. Vos viste que cómo me maltrata el periodismo. Ahora, ese maltrato del periodismo no lo cosecho en la casa. Cosechamos, seguía adelante. Así que yo creo que hoy el pasajero y los trabajadores saben bien cuál es nuestro horizonte. Es echar a Macri. Muchas gracias. No, gracias a vos.